Lutz Eichholz es el primero en descender una montaña en monociclo desde la cima hasta el valle. Este alemán descendió el Damavant de 5600 metros de altitud en Irán. Para mí es hermoso poder convertir en realidad aquello que parece imposible. A veces me pregunto por qué invierto 12 horas en subir una montaña cargando con el monociclo, si el descenso seguramente es demasiado difícil o incluso no puedo realizarlo. Pero después, la experiencia es tan maravillosa que lo sigo disfrutando cuando llego a casa en Kaiserslautern. Lutz se subió a un monociclo por primera vez hace 10 años. Desde entonces ya ha ganado cuatro veces el Mundial. Tiene varios patrocinadores que lo apoyan. También obtiene ganancias con apariciones en televisión y otros eventos. Mi hermana siempre decía, haz algo de deporte. Cuando vi al canadiense Chris Holm bajar la montaña con su monociclo durante mi primera gran competición en China, supe que quería hacer lo mismo. Deseaba conseguirlo. Quería subir la montaña y no entrenarme solo en gimnasios. Eso me motivó muchísimo. Desde 2009, Lutz Eichholz se abre camino montaña abajo. Como aquí, a 3.000 metros de altura en los Dolomitas italianos. Su monociclo está equipado con neumáticos extra gruesos y frenos. Como todo deportista extremo, Lutz no siempre sale bien parado de sus hazañas. Pero arriba en las montañas nunca ha resultado herido. En 2011 cruzó los Alpes. Al descender una montaña, el mayor riesgo es caer en un punto demasiado complicado. Por ejemplo, en una cuesta muy empinada. Por eso tengo que pensar muy rápido. No puedo dudar. Tengo que estar seguro al 100%. Si no, es mejor agarrar el monociclo y bajar a pie. Hay que tener experiencia para valorar lo que es posible y lo que no. Lutz obtuvo el récord mundial de monociclo sobre la cuerda floja. Con 15 metros 66, entró en el libro Guinness de los récords. En su haber tiene un total de seis récords mundiales con el monociclo. Entre ellos, el de velocidad con 16 obstáculos. Otro, el mayor salto en monociclo. Casi seis metros. Cuando batiste un récord, piensas, ok, no voy a ser capaz de recorrer la cuerda floja más allá de los 15 metros. Pero siempre tienes ese afán de superación. O cuando una persona se acerca peligrosamente a tu récord, eso te empuja a correr un poco más. Esto me mantiene motivado para entrenar regularmente, a pesar de llevar muchos años con el monociclo. Lutz Eichholz suele entrenar con su novia, Giulia Tesari. La italiana también es una amante de las montañas y normalmente no necesita preocuparse mucho por Lutz. Pero en su último proyecto, el descenso del Damabant en Irán fue diferente. Antes del proyecto en Irán, lo apoyaba incondicionalmente. Pero cuando se fue esta vez, me sentí rara. Él no podía comunicarse conmigo tan seguido y yo no hacía más que mirar el teléfono por si me había escrito un mensaje. Tengo que reconocer que me preocupé mucho. Lutz estuvo tres años preparando el descenso del Damabant en Irán. Es relativamente sencillo llegar a la cima, pero el aire es muy poco denso y muchos sufren mal de alturas. Muchos subestiman la montaña. Son solo 5.600 metros y por rutas de senderismo alcanzan la cima. Pero eso no significa nada. Lo hablé largo y tendido con él y entonces me quedó claro. Lutz está preparado para hacerlo. Tras cuatro días de travesía, el equipo llegó a la cima. Antes tuvieron que bajar a un cámara que se había roto un pie. Otro compañero sufrió mal de altura y también tuvo que abandonar. Y Lutz también se enfrentó a algunas dificultades. Por ejemplo, a los extremos cambios de temperatura. Llegar al valle fue el mejor sentimiento que he tenido nunca. Estuvimos tan arriba que abajo, con más aire, me sentí rápidamente mucho mejor. Antes fallaron tantas cosas que pensamos varias veces en abandonar. Pero luego lo supe. Ya nada ni nadie iba a arrebatarme esto y fue perfecto. Lutz Seiholtz sigue a la caza de nuevos retos extremos. Eso sí, sin poner su vida en peligro.